Tenemos que comenzar con las informaciones y lo hacemos desde Massachusetts, ya que la policía de Brockton registró un nuevo hecho violento al encontrar a una mujer muerta al interior de un vehículo. Y para saber los detalles de este caso, conectamos con Luis Matuta en vivo desde la escena. Luis, sabemos quién es la víctima y dónde fue localizada. Así es, compañera. Buenas tardes. La mujer fue identificada como Stephanie Beatty, de 22 años, originaria de Norwich, Connecticut, y fue encontrada precisamente aquí, en la calle Nation de Brockton, Massachusetts. Ella estaba adentro de un vehículo. Ese vehículo presentaba un impacto de bala en una de las ventanas. No obstante, la policía colocó varios marcadores de evidencia alrededor del vehículo. Este es el segundo hecho violento reportado durante esta semana en esta ciudad, en menos de 72 horas. O hace menos de 72 horas, un hombre fue reportado herido en la calle Lexington, aproximadamente a una milla de distancia. Ese hombre posteriormente falleció. Los vecinos de esta zona dicen que este tipo de incidentes son sin duda inquietantes. Estamos muy preocupados por los niños. Tenemos cuatro niños y los vecinos también tienen otros niños. Y eso nunca ha sucedido aquí antes. Un hombre ha sido arrestado con relación a este hecho. Él ha sido identificado como Gelson Fernández, de 29 años, también residente de aquí, de Brockton, Massachusetts. Hasta el momento no han indicado qué tipo de relación tenía este hombre con la víctima. Sin embargo, nosotros seguimos ampliando sobre este hecho violento en nuestra edición de las seis de la tarde. Reportando en vivo desde Brockton, Luis Matute, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.